Picharrata, no importa donde se vuelve a todo el rato Los caros y chicharratos de los llorados Picharrata, no importa donde se vuelve a todo el rato Venga campeón, te venimos a alentar Para ser campeón, buena que gana Picharrata, no importa donde se vuelve a todo el rato Los caros y chicharratos de los llorados Picharrata, ponga huevo que ganamos De esta campeón, te venimos a alentar Para ser campeón, buena que gana Un aplauso muy grande para los pibes, che, muchas gracias